¿Estás contento con este mercado de bichajes con lo que adquirieron y cómo armaron el equipo? Sí, bueno, fue un mercado largo, la verdad que generalmente en diciembre es corto, ahora se dio a la inversa por lo del mundial y todo, y cuando acabó el torneo, pero bueno, creo que fui contentos con el armado pensando en lo que viene, en los torneos que tenemos este año, y creemos que está bien reforzado el equipo. ¿Se confirman como favoritos, o uno de los favoritos al menos? Sí, bueno, creo que esa siempre es la intención, la intención es pelear por todos los objetivos, que son pelear por el campeonato de liga, tenemos la CONCACAF, queremos ir al mundial de club, y para eso también tenemos que buscar ganar la CONCACAF, y también en femenil creo que es lo mismo, también estamos contentos con la llegada de Mari Carmen, también se reforzó el equipo, y también ahí estamos buscando el bicampeonato. ¿Cómo toma la exigencia de la gente el sábado, otoño, después del partido, que se vio que Tigres intentó por todos lados, pero que al final la gente sale un poco descontenta con un abucheo? Bueno, porque no se ganó y la gente quería que se ganara, pero bueno, eso lo entendemos, creo que la gente siempre está, creo que la gente, como le hemos dicho, siempre nos está apoyando, siempre está ahí, y sabemos cuál es la exigencia de este equipo, bueno, tan es así, por eso bueno, se hizo el esfuerzo en traer jugadores de calidad, buenas personas, pensando en conseguir los objetivos. ¿Qué opinan de esos comentarios que se están tornando en la prensa, incluso nacional, Peña, respecto a que Tigres invierte mucho, que se molestan porque traen jugadores jóvenes de Europa, en el caso de Lainez, ¿qué opinan de esas críticas que están recibiendo? Pues no, nosotros nos basamos en buscar jugadores de calidad, que sean buenos para el equipo, que así consideramos, para la institución, creo que en los últimos años hemos rejuvenecido un poco el plantel, como lo hemos venido haciendo en los últimos torneos, no nada más de este, y bueno, la cuestión económica, nunca hemos hablado de la cuestión económica nosotros, no sé de dónde sacan las cifras, eso pues bueno, no sé de dónde las sacan, porque veo referencias de Transfer Market y ellos no saben cómo fueron las operaciones, eso para empezar, y nosotros lo que buscamos es armar un buen plantel, y estamos contentos con lo que hicimos. Toño, ¿no sientes entonces que, como coloquialmente decimos, soltamos la chequera, no lo sientes así, sientes que no hicieron una gran inversión con los fichajes que llegan, Ibañez, Lainez, Borrearan? No, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en la cuestión deportiva, salió gente, llegó gente para tratar de buscar, conformar un plantel para buscar los objetivos, que son los torneos que tenemos, como lo mencioné, este año tenemos la Liga, la Conca Champions, la Leagues Cup, y ojalá el Mundial de Clubs y la siguiente Liga. Este también es un día importante para el fútbol mexicano, porque se va a anunciar la nueva estructura de la federación o de la selección, ¿qué opinión te merece de que realmente se piense que se van a mejorar los resultados en la próxima Copa del Mundo con esta infraestructura? Pues es lo que todos queremos, esa es la intención, ojalá y México tenga un, es un mundial aquí en casa, y ojalá y tengamos una muy buena participación, hay gente encargada de eso, tomando decisiones, y bueno, nosotros como siempre ha sido Tigres, estamos para apoyar. Pues yo creo que ese comité que se formó, llama mucho la atención que no estén ni Tigres ni Rayados, que son dos equipos que han sido modelos exitosos de negocios deportivamente también en los últimos años, ¿recibieron invitación para formar parte de ese comité o ni siquiera se acercaron con ustedes? Pues no sé, eso habrá que preguntárselo a los dueños, yo la verdad es que no sé, yo me enteraré como ustedes el día de hoy, pues ahora sí, de cuál es la estructura y qué es lo que viene, pero estamos en las mismas, y como siempre hemos dicho, nosotros estamos para apoyar de donde estamos. Entonces no se tomó en cuenta ni a Tigres. No, no sé, digo, a final de cuentas a mi posición no llegó, no sé si a nivel dueño se tocó ese tema. Toño, hoy presentan a Florian en Italia, ¿qué palabras te merece? A fin de cuentas se hizo mucho, mucho, mucho revuelo con este jugador que ya partió y hoy ya fue presentado allá en el Fútbol de Italia. Sí, bueno, creo que fue una muy buena apuesta en su momento, creo que hay que seguir intentando esas apuestas, así llegó André y fue un éxito. Hoy Florian tuvo que salir, es una gran persona y desearle lo mejor en lo que viene, el mayor de los éxitos para él y pues nada, nosotros buscamos qué era lo mejor para el club, en la parte deportiva, para la institución y bueno, pensamos que tenía que ser su salida y bueno, pues así se dio y nosotros vamos para adelante con nuestros refuerzos, con nuestro plantel y desearle lo mejor a él allá en Italia. ¿El transfer de Diego Lainez ya estará listo para el partido del fin de semana? ¿Qué puede ser tomado en cuenta por Diego? Sí, esperemos que sí, esperemos que ya quede en estos dos días. Toño, Toño, Carioca el otro día dijo que él se quiere quedar, que están ahí en charlas, ¿qué es lo que piensa la directiva de un jugador que hoy en día es considerado titular por Diego? Sí, bueno, sabemos lo que ha hecho Rafa en la institución, apenas ahorita estamos acabando el mercado de transferencias, todavía ni termina, todavía me quedan dos días y ya luego, pues como siempre hemos hecho, pues platicaremos con todos los jugadores, siempre tenemos unas pláticas constantes y iremos poco a poco, ¿no? ¿Pero la idea de ustedes es que sigan? Pues ahorita vamos paso a paso, digo apenas estoy acabando el mercado de transferencias y todavía no cierra, entonces a ver qué pasa todavía en estos dos días. ¿Puede haber algo más? Bueno, pues esperemos a ver qué pasa en estos dos días. Toño, quiero retomar un poquito el tema del AINES, había manifestado baños el deseo de traer al AINES a la América y termina viniendo Tigres. ¿Cuál fue el diferenciador para que llegara Tigres y no a la América como lo había buscado el mismo club de Coapa? Bueno, a Diego es un jugador que pues yo creo que lo hemos seguido desde tiempo atrás, me hicieron esta pregunta hace tres semanas y les comenté que pues bueno, era un jugador interesante, no nada más para nosotros sino para diversos equipos en México, es jugador mexicano, sabemos de su calidad, ya fue a Europa y pues bueno, creo que a él le gustó el proyecto de Tigres, está ilusionado, quería venir y pues qué bueno que vino con nosotros. Toño, en lo que mencionabas ahorita del tema de la posibilidad de que vamos a cerrar el mercado, hay jugadores que no han tenido actividad, digo, por ejemplo, el diente no ha tenido tanta actividad, el gordo a veces otro que no ha tenido tanta actividad, ¿existe la posibilidad de que pudieran escuchar alguna oferta por ellos? No, el plantel ya está cerrado y ya vamos a lo que sigue, te digo, el mercado queda, sí, cierra mañana, pero bueno, ahí ya estamos. Cerrado el plantel. Sí, ya. Pero espérenme. ¡Alguna sin presenta puede caer!